Pues aquí estoy una semana más y más contenta que nunca porque estoy de vacaciones, en concreto en mi tierra en Galicia, en Bayona, en la playa de la Deira de hecho llevo aquí todo el día el sol y bueno, como ya se sabe cómo son estas tierras ahora mismo está lloviendo pero al mal tiempo buena cara así que os voy a hablar de mis cosas imprescindibles para la playa primero, para proteger nuestra cara del sol a ver... ¡Uy! un protector 50 para la cara porque es importante que la protejamos bien ya que si no la piel tiene memoria y luego nos salen arrugas y eso no lo queremos para la cara, además de protector habrá que poner también el sombrerito después, para el cuerpo utilizo una protección 30 pero bueno, eso dependerá del tipo de piel que tengas porque igual gente que es más blanquita necesita mayor protección así que ojo con la protección muy importante beber mucha agüita y estar muy hidratados creemos que es muy importante proteger la cara pero también es muy importante proteger el pelo yo utilizo un protector que me ayuda después a deshacer los nudos y ya por último después de la playita no nos podemos olvidar que vosotras contadme a dónde os vais de vacaciones qué os gusta hacer cómo protegéis vuestra piel o pelo contadmelo aquí abajo ¡Hasta la semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!